Suyas, cabrón. Resulta que puse todo ya listo para la transmisión y de repente se me apendejó. Pero ya, ya estamos cinco de la tarde en México, siete de la noche en Caracas, Venezuela. Decidí mantener esta hora porque me permite no dormirme tan tarde, aunque ayer me dormí tarde. Hoy empecé desde muy temprano una jornada muy exitosa, la verdad, porque grabamos hoy para que salga el próximo domingo aquí en Caracas con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, un programa aquí con Ernesto Villegas que me dicen que es el más visto en la televisión venezolana. Él es un hombre muy conocedor, sobre todo en el área de comunicación, ha trabajado muchísimo tiempo. Ahí me recordaba a Juan Ramón que el 24 de enero de 2012, que viene por primera vez, son nueve años, yo había hecho ocho, si es cierto, se cumple nueve años en unos días, que vine por primera vez a Venezuela. Él me entrevistó a las siete de la mañana en un programa de televisión, fue el primero que me entrevistó, yo no me acordaba, la verdad. Él tiene un hermano, Vladimir Villegas, que estaba con la revolución bolivariana y que luego se fue a la oposición, como pasan estas cosas, que él me entrevistó varias veces para radio, no sé si, yo creo que para radio, no creo que para televisión, fue embajador, uy se va a estar cayendo la señal al parecer. Hoy hay más gente aquí en el lobby, entonces a lo mejor como varios están utilizando el internet, nos vaya a estar fallando, esperemos que no, pero por lo pronto lo que no nos había sucedido de que se caiga la transmisión de YouTube desde un principio, pues ya nos pasó. Bueno, esperemos que no siga, que no siga fallando. Entonces les decía yo, fui a esa entrevista, muy buena entrevista, me gustó. Estuvimos en un lugar que le llaman La Casona y que en realidad fue la residencia oficial de los presidentes durante lo que aquí llaman la Cuarta República, que me imagino que es de los años 50 después del golpe de Estado hasta que llegó el presidente, el comandante Hugo Chávez a la presidencia. Es una casa de cuatro hectáreas, tiene una área verde muy bonita con unos árboles majestuosos, pues esta es zona tropical, está 900 metros sobre el nivel del mar, ya se volvió a caer la transmisión, se va a estar cayendo la transmisión en YouTube, perdón, pero hay gente aquí usando el internet, entonces eso nos va a hacer batallar. Unos árboles maravillosos, la casa es una casa de los presidentes de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela, que ha sido un país rico en materia petrolera, rico, con un pueblo pobre, pero rico. Y entonces la casa es una casa de finales del siglo XIX, muy bonita. Y les tengo, subí un video, pero les tengo que compartir bien dónde vivía el comandante Hugo Chávez, porque el comandante Hugo Chávez, presidente de la República, tenía un pinche cuartito ahí. A un lado de donde se reunía con sus ministros, les enseñé la sala. La casa enorme es un pedacito, cabrón. Está la recámara, que en realidad es la cama grande, con su escritorio ahí a un lado. El escritorio a un lado de la cama, cabrón, ni siquiera mayor espacio. Luego el baño con un vestidor grande. Y un baño normal. La tina, inclusive, no es una tina grande para meterse y relajarse. No, es una tinilla pedorra, la verdad. Y luego sales a la sala donde se reúne con los ministros. Resulta que la hicieron el centro cultural, la casona, y tiene el nombre de un poeta, que ahora no me acuerdo. Aquiles Nazoa. Que se inspiró en lo que hizo el compañero presidente López Obrador en la residencia oficial de Los Pinos. Resulta que Ernesto Villegas vio la residencia oficial hecha a un centro cultural. Y entonces dijo, qué buena idea. Acá mantienen como estaba la casa. El cuarto del comandante Hugo Chávez se mantiene idéntico de como él lo dejó. Idéntico. Y es muy impresionante porque es muy austero, la verdad. O sea, ahí coincide con nuestro compañero presidente en los temas de austeridad. Estoy seguro que cuando se conozca las habitaciones... Gracias. 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 Una mesita con tres sillas. Antigua y la chingada. Estilo imperio, pues es lo que había en esa casa. Pues una mesita, cabrón. Y luego un biombo para que no se viera parte de la habitación. Y ya entras a la cama. Ahí está la recámara, la cama. No entras a la cama, la recámara. El escritorio de aquel lado. Véanlo, está en Facebook y en mi cuenta de Twitter. Y luego el vestidor es lo más grande. Y luego el baño, normal. Francamente, dice mucho del comandante Hugo Chávez, cuyo único vehículo era un Volkswagen, y creo que lo acabó vendiendo, y cuyo única propiedad era un terreno. Por ahí dicen barbaridades de él y era un hombre muy austero. Bueno, la verdad, la casa sí la habitó. El presidente Maduro ya no la habitó. Hoy es un centro cultural y de repente... Hoy es un centro cultural y de repente... Hoy es un centro cultural y de repente... Hoy es un centro cultural, comprad governor gyropecata. single humanitaria en cualquier sentido... Hoy es un centro cultural y de repente... Hoy es un centro cultural, tal como paraert Hoy es un centro cultural y links en esteáticoONY, Incluso voy a leer como para ver... 因为 es un centro cultural, sibestos culturales, abgesصل bizi Gracias. 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 Me pitorreo de lo del templo de la democracia porque la democracia es el ejercicio de la participación política del pueblo, de los Estados Unidos en este caso, y su decisión se debe respetar. Es la crisis esta, lo comentamos, una crisis muy grave, porque Estados Unidos, que invade países con el pretexto de llevarles la democracia, de repente se ve desnudado por sí mismo, no por otros, por sí mismo, en la fragilidad, anacronismo, vulgaridad de su sistema político electoral. Es un sistema electoral indirecto. ¿Qué quiere decir eso? Que en Estados Unidos no valemos lo mismo los seres humanos. En México, en Venezuela, les pese lo que les pese, una mujer un voto, un hombre un voto. Si es moreno, si es muy moreno, si es blanco, si es pálido, si es rojo, si es amarillo, si es azul, si es verde, eso no importa. El dinero que tengan no tiene la mayor relevancia. Muchas gracias al BAMPIP que hizo la, ahí sí lo voy a poner en evidencia, me dio 20 pesotes, yo creo que no más por cotorrear, pero le agradezco, le agradezco de cualquier manera su apoyo, su contribución a la causa. La verdad es que es un anacronismo de democracia, se llevó meses contar, no recontar, no es que hubo una serie de impugnaciones, que tuvieron que hacer un recuento, no, no, no contar, la primera fase, lo que en México se lleva si acaso toda la noche, en el peor de los casos es parte de la madrugada, acá se llevó meses, cabrón, contar los votos, qué locura. Y luego, pues es tan anacrónico que no tiene mecanismos para resolver controversias, para resolver una crisis, para resolver reclamos, no solamente de limpieza sobre el proceso electoral, sino señalamientos de una cosa tan grave como es fraude electoral. Bueno, pues no, en México vivimos tantos fraudes electorales, que se ha ido avanzando en la construcción de un órgano autónomo de legislación, a veces barroca, a veces excesiva, pero que es producto de que, como dice el refrán mexicano, el que con atole se quema, hasta el jocó que le sopla. En Estados Unidos, eso abierto. Todavía el órgano calificador final es el Senado de Estados Unidos, ayer iba a dar paso, algunos países, Chile creo que todavía lo mantiene, el Congreso de ese país acaba determinando la validez de la elección y quién es el presidente electo, que es un anacronismo, porque parte de otro tiempo donde había palabra, había una honestidad fundamental. En Chile, a pesar de eso, con una tradición democrática centenaria, cuando ganó Salvador Allende, la derecha estuvo tentada de darle la presidencia a quien había quedado en segundo lugar y no a quien había quedado en primero, que era Salvador Allende, porque no había tenido la mayoría absoluta, pero en otros casos había ganado la derecha sin mayoría absoluta y habían reconocido a quien había quedado como mayoría relativa. Estuvieron a punto de no reconocerle y luego le hicieron la vida de rombitos con todo lo que hacen en todos los lugares donde un hombre o mujer surgió del corazón del pueblo, sirve a su país y lo tiraron y lo asesinaron. Bueno, en Estados Unidos, donde nunca había un golpe de Estado porque dice el chiste que como no hay embajada de Estados Unidos, pues no hay golpe de Estado, pues ahora también ya están haciendo sorna, ya ven que no perdonan y en las redes dicen que como está el coronabicho, se pusieron a hacer home office en Estados Unidos y entonces están haciendo un golpe de Estado. Miren, no hay un golpe... Muchísimas gracias, venga Mino, de verdad, cabrón, ya no sé cómo agradecerte, eres cabronamente generoso, casi en cada transmisión haces un donativo muy generoso que yo de corazón te lo agradezco. Entonces, Estados Unidos está en una situación dramática. Si nos hubiesen dicho que 2020 y principios de 2021 iba a pasar lo que pasó con el coronabicho y luego con lo que está sucediendo en Estados Unidos, una horda de violentos, toma el Capitolio, hay cuatro muertos ya, gravísimo. Primero una mujer. Bueno, si eso pasara en México, pues olvídense, no solo la burla, sino estaría queriendo intervenir en los Estados Unidos y pasara en cualquier país donde el gobierno es surgido del pueblo. Pero cuando pasa con la derecha, ¿no? Una cosa muy grave y que tergiversan. A ver, a mí no me hace gracia que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos, no me hace ninguna gracia. Eso decidió el pueblo de Estados Unidos, no me hizo gracia nunca. Bueno. Y una empresa privada lo censura. Y en México dicen que no hay libertad de expresión cuando dicen lo que su chingada gana les da. Y aplauden que hayan censurado a Donald Trump porque no puede decir lo que le dé la gana. Oigan, ¿no se dan cuenta del presidente que se está sentando? ¿No las redes sociales eran el espacio de la libertad por excelencia y por antonomasia? Donde se puede expresar con libertad lo que uno piensa políticamente. Y resulta que le tiran la cuenta al presidente de Estados Unidos, cabrón. Qué fuerte. ¿Qué puede esperarse un mortal cualquiera frente a estas prácticas abusivas de un empresario? Muchísimas gracias a Luis Martín por su generosidad. ¿Qué puede esperarse cualquier mortal de que le tiren la cuenta? Como han hecho con muchísimas cuentas. Yo creo que miles de cuentas en México que apoyan a la cuarta transformación, a esta revolución sin violencia. Y solo por ese hecho las tiran, las castigan, las congelan, las hostilizan. Desde la empresa, no estoy hablando de usuarios que en el debate, no, 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 desde los directivos de la empresa. Entonces lo que era un espacio de libertad de expresión solo vale para la derecha que pueden hacerte chingadera y media, pueden hacer perrada y media, pueden violentar todas las reglas establecidas y tú sin que violentes una sola, te tiran la cuenta. Bueno, cuando Donald Trump está dando un mensaje, no está incumpliendo ninguna de las reglas de la red social. Ninguna, ¿eh? Está expresando su punto de vista que podemos compartir o no, podemos coincidir o no, podemos condenar o no, pero lo que no es aceptable es que una empresa privada lo censure, cabrón. Ya se lo hicieron las televisoras, es un golpe mediático. Me decía hoy Ernesto Villegas un concepto que se me olvidó, bien interesante, de cómo mienten y luego con el tiempo reconocen que habían mentido. Pero la verdad postergada, ese fue el término, muchas gracias. La verdad postergada, o sea que la verdad no se dice en este momento, sino se echa para adelante, se dice después. Pero ya hicieron el daño, dijeron que la invasión a Colombia no era invasión, que era ayuda humanitaria, que había sido el gobierno de la revolución bolivariana quien había impedido ese apoyo, una situación tan difícil y en realidad era una invasión militar y la paró el gobierno del presidente Maduro. Le cayeron a palos, dijeron que era mentira, que era un dictador, todas las necesidades que dicen. Bueno, a los dos meses New York Times salió a decir que era una invasión militar, dicho por los que estaban haciendo la invasión y eso se quedó perdido. Por lo pronto quedó en la mente de la gente lo primero que dijeron. Muchísimas gracias, como siempre, a R&C, Brass Refor... Quien sea como chingados se diga, Reforbishing o como se diga. Saludos de California, muchas gracias, muy amables. Ya estoy yo como el Peña Nieto en el Restructur... No sé como chingados dijo. Bueno, entonces, yo no recordaba un segundo acontecimiento que planteó hoy Villegas. ¿Qué es? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el segundo ejemplo que usó? Usó dos. El de la invasión en Colombia y usó un segundo. Ah, el ataque con drones al presidente Maduro. Dijeron que era un autoatentado, que se lo había inventado, que la chingada, que no sé qué. Y luego CNN salió a decir que era verdadero y dio todos los elementos. Con nosotros lo han hecho todo el tiempo. Dicen una mentira, bueno, ya ni le dicen la verdad. Voy a poner un ejemplo sencillito. Sencillito, como los argentinos, a mi nivel. No voy a la Asamblea Nacional. Ya lo dijimos, porque el cubrebocas, yo tengo un debate con el tema. Lo uso. Viajé en avión con el pinche cubrebocas puesto. Pero dije, a ese evento no voy. Aquí, por decreto, se determinó que se usara el cubrebocas. Bueno, hoy, compañeros de aquí, de Venezuela, criticando que fui a reunirme con el presidente Maduro sin cubrebocas. No entienden nada, no entienden el mensaje de tolerancia. Dicen que es un dictador, tolerancia, respeto a la diferencia, poner el acento en la coincidencia fundamental que es la defensa de la revolución bolivariana y apertura del presidente Maduro. O sea, yo le agradezco doblemente el gesto de haberme recibido y además haber respetado que yo no soy el cubrebocas, sabiendo que no corre ningún riesgo conmigo porque la gente está aterrada y piensa que uno es una pinche infección con patas y que lo va a dañar. Es una locura, hermano. Están muertos de miedo y quieren responsabilizar a uno de su miedo y de su necedad. Bueno, los medios nacionales se fueron por el tema que yo no había ido por el cubrebocas. Y ayer que me recibió el presidente Maduro, ayer que subí evidencias todas, de que estuvimos ahí con él, que fue súper buena la reunión, mensajes del mismo de su cuenta de Twitter, no sacan nada. Van a dejar en la idea de la mayor parte de la gente que no vea las redes sociales de que yo vine de Valde a Venezuela. Fíjense qué canallas son. La verdad postergada, si es que en algún momento hacia adelante dicen la verdad. Me estaban diciendo que Telemundo dijo del compañero presidente López Obrador, saca una imagen de antes de la pandemia, cuando la madre del chapo fue a pedirle que interviniera para ver si lo puede ver antes de que ella muera. Y él va y le dice, no te bajes de la camioneta, no te preocupes, la saluda, todo se acerca. Ah, pues que la sacó Telemundo diciendo que en plena pandemia sin usar cubrebocas. Uy, ven nomás. Irán Cástulo, muchísimas gracias por tu generosa aportación. Dicen, es falso, esa reunión, acuérdense, fue antes de la pandemia y estuvieron jodiendo, que como. O sea, el comandante Borolas trabajaba para el chapo y no pasa nada. García Luna trabajaba para el chapo. Peña tenía vínculos con grupos del crimen organizado. Y el compañero presidente va con la madre de un delincuente. Sí, pero ¿y la mamá qué? ¿La mamá es delincuente? ¿La mamá es narcotraficante? ¿La mamá está vinculada a grupos delictivos? Pues no, cabrón, la mamá simplemente lo parió y ese es su hijo. Y como madre y como ser humano, quiere despedirse de él antes que muera. Porque la señora creo que tiene 90 años. Y el compañero presidente tiene el gesto humano de irla a saludar, ni siquiera dejarla que haga el esfuerzo. Tiene 90 años, cabrón. O algo así, que se baje la caballerosidad. No, fue con la mamá del chapo. Estuvieron intrigando un montón. Y Telemundo dice que fue durante la pandemia. Y que sin cubrebocas. No tienen. Qué miseria, hombre. Muchas gracias a Manuel Orduño. Qué miseria de esta gente. Ya no alcanzo. Ya levantaron. Se me olvidó pedirlo a tiempo. Bueno, me estaba echando uno aquí todavía. Creo que ya terminaron, porque a las 7 cerraron. A mí pregúntale, pero creo que ya cerraron. Gracias. Entonces, son miserables, son mentirosos, son embusteros, son intrigantes. Y mientras tanto, en Estados Unidos, lo que pasa es de escándalo absoluto. ¿Y qué es lo que hacen? Leóncito Krause sabe a decir que igual que Donald Trump, que López Obrador, niegan. El resultado, si nosotros ganamos con el 53% de los votos, si nuestro movimiento con el compañero presidente gobierna el país, si el respaldo popular del compañero presidente es del 70%, les vamos a ganar la mayoría en la Cámara otra vez en las elecciones de junio de este año. ¿Qué hablan? O sea, no tienen vergüenza. En México no hay reelección de presidente. El compañero presidente no va a buscar la reelección y no va a alegar nada sobre el resultado. Él le va a entregar la banda presidencial a quien gane en 2024, sea quien sea. Entonces, quien gane con respaldo y los votos de la gente. Entonces, esta actividad perversa de querer empatar a Donald Trump con el compañero presidente, que no tienen ninguna similitud, o sea, compañero presidente es un demócrata. Le han hecho dos fraudes electorales y aguantó. Y ahí va otra vez. Le han dicho de todo y sin medida. Lo siguen haciendo. Tergiversan, intrigan, desinforman, mienten. Y el compañero presidente les responde. Y si les responde, no hay libertad de expresión. Y si a Trump le tiran la cuenta, no puede decir lo que quiera. Oigan, pues, pónganse de acuerdo en su pensamiento, por lo menos. Parecen esquizofrénicos. Dicen una cosa y su contraria. Según les acomoda a cada acontecimiento, un mínimo de congruencia. A mí me podrán criticar lo que quieran, pero no la falta de congruencia. Eso no me lo pueden criticar. A ver si te regalan una botellita de agua ahí en la recepción, ¿no? Por favor, cabrón. Entonces, que ya saben, yo me seco hablando y no tomé la precaución, no tomé la providencia, porque compré el café antes y ya no pedí el otro. Y bueno, pues ahora ya aquí estoy sin líquido. Y falta un cacho todavía, falta la mitad. Entonces, la verdad es que es muy grave la crisis. Pero ahí la pagas. Ahí la venden, ahí la venden y en la recepción a lo mejor te la... Entonces, la verdad es que la crisis de Estados Unidos es gravísima, gravísima. Y Donald Trump tiene que medir bien, porque él tiene posibilidades de volver a ser reelegido en cuatro años, volver a buscar la presidencia y tiene chance de otro periodo de cuatro años. Es un caso único, porque regularmente se daba en el periodo siguiente y si no podían, pues ya. Pero este va a estar vivo ahí. ¿Cómo hará la oposición? ¿Cómo articulará? Pero estas tensiones, lo que ayer se manifestó es el racismo que siempre ha estado presente en el pueblo de Estados Unidos, que es terrible. Estos supremacistas blancos, violentísimos, profundamente terribles, que están poniendo en riesgo muchas gracias a Iván Morales. Saludos desde Tijuana, futuro presidente. Eso, por eso se arde la derecha. Entonces, y la crisis puede tener, así como las cosas que ha Estados Unidos hacia afuera tiene siempre repercusiones para todo el mundo, porque sigue siendo la potencia militar más fuerte del mundo. Esta crisis política puede tener repercusiones enormes. Y para México ni se diga, porque México está vinculado a la economía de Estados Unidos 90% de su comercio es con Estados Unidos. Entonces, para nosotros, si Estados Unidos entra en una crisis política y económica mayor, es una noticia alarmante, alarmante, porque evidentemente tendrá repercusiones en nuestro país, va a tener repercusiones en el mundo, pero nosotros con ese nivel de integración económico que se generó desde Carlos Salinas, pues es gravísimo. Claro, ellos pensaron que nunca íbamos a tener un problema de este tamaño, que era la gran cosa, ser ahí, muchas gracias, ser cabús de Estados Unidos, y resulta que nunca se pensó, claro, necesitabas comerte un húngaro con todo y zapatos para adivinar que el imperio en algún momento se caería, ¿no? Y mira que está en una situación dramática. En una situación muy peligrosa, porque más son 300 millones, son más de 300 millones de habitantes y debe haber por lo menos el doble de armas, ¿cuántas dos o tres armas por cabeza hay, no? En Estados Unidos, imagínense que haya dos, son 600 millones de armas, si son tres hay 900 millones de armas, tú puedes ir al, ahora sí que al Walmart y no te encuentras la vacuna del coronavirus, como han dicho los mentirosos de la derecha como el botijón del caricaturista Calderón, pero si te encuentras armas y puedes comprarlas, como si compraras chocolates, cabrón. Entonces, eso es una cosa, pues eso es de una potencialidad de daño absoluto, absoluto. Muy peligroso. Reitero, nadie pensó nunca que verías las imágenes que han estado circulando en el mundo. Bueno, la otra cosa que es de locura es que tú ves actos de brutalidad policíaca en todos lados, en Estados Unidos, y resulta que el Capitolio no tenía vigilancia, que los policías estaban desarmados, ese video que nos repiten y nos vuelven a repetir de un policía afro que no trae ni nada, ni siquiera un tolete, cabrón, que se tiene que echar a correr antes de que lo madre la turba, es una cosa también ahí rarísima, singularísima, muy delicada. Está la situación con demasiados cuestionamientos. Bueno, y hoy la líder demócrata Pelosi pidiendo la destitución de Donald Trump, pues si le quedan 13 días, 13 días en la cabeza de quién cabe meter una tensión política de confrontación todavía mayor, que alguien les enseñe a hacer un poco de política a esa gente, a Biden, si algo le conviene es que se distienda, que se sienten a dialogar y a reflexionar y a construir un camino de entrega absolutamente civilizado. Me parece que es un despropósito. Además, conociendo a Trump, lo sigues provocando, en vez de... ya él llamó a sus seguidores, claro, reiteró que hay un fraude, pues es su visión, pero llamó a conservar la paz y a retirarse a sus casas y tú das un paso para todo y amadrearlo más, pues si ya se va de la presidencia, en 13 días. Y él no la tiene fácil porque las televisoras lo sacaron del aire cuando estaba hablando en su primer mensaje después de la elección y las redes sociales lo están asesorando un día sí y otro también. Entonces él tiene la ausencia de una herramienta de comunicación tan necesaria, eso es un problema mayor, y tiene además pues toda la hostilidad del sistema político estadounidense. Para que él regrese no la tiene fácil, pero para que lo madreen no basta con haberle ganado la presidencia a los Estados Unidos. Las tensiones raciales de por sí siempre han sido un problema mayor en Estados Unidos. Les recuerdo que a mediados del siglo XX tuvieron que darse grandes luchas del pueblo afroamericano para lograr sus derechos civiles. Sus derechos civiles. Es una locura, cabrón. Muchísimas gracias a Juan Antonio Calderón y a Víctor Camacho desde Houston por su contribución. Y gracias desde Houston, próximo presidente. Hombre, cómo les debe arder a la derecha esos comentarios. Porque según ellos, no soy presidenciable, no tengo los tamaños, no sé cuántas cosas, pero cómo siguen lo que hago, cómo intrigan, cómo denuestan, cómo les arde toda la actividad que despliego. Miren, estos días que iban a ser primero de descanso, a partir de mañana, viernes, yo iba a ir a Chiapas, viernes, sábado y domingo. Qué bueno que al final pospusimos porque lo íbamos a mantener porque en teoría yo regresaba al DF el mismo miércoles, a más tardar. Y resulta que miren cómo se dieron las cosas que aquí sigo. Y como el vuelo a Cancún es hasta el sábado, por la mañana, todavía me quedo el día de mañana. Mañana voy a ir a dar una plática sobre esta crisis de Estados Unidos al Instituto Robinson. Ahí voy a estar, que es un instituto de la Cancillería venezolana y que me han hecho el alto honor de invitarme a compartir una reflexión ahí con un grupo de un equipo de gente pensante de la Cancillería. Cuando digo pensante todos piensan, pensante en el sentido que es un equipo para reflexionar, para discutir. Le llaman por esta castellanización del anglicismo o think tank, le llaman tanque de pensamiento. que en realidad es una singular traducción del anglicismo de estos equipos de reflexión. Entonces, voy mañana por la mañana, mañana sí desayuno, cabrón, porque hoy me fui sin desayunar a la entrevista con Villegas porque dije, termino, ¿cuánto puede durarse? Mucho una hora. Pero fue muy gentil, muy gentil el ministro de Cultura. Entonces, me abrieron lo que es la habitación del comandante Chávez que la tiene, tal cual ya lo dije, está cerrada ahorita por la llamada pandemia. Me hicieron el honor de que pudiera visitarla, platicamos un poco más, me regalaron libros, llevo libros, cabrón. O sea, si acabo este, ya tengo libros para haberme quedado un mes aquí. y entonces, mañana, bueno, y luego fui a Venezuela, a la televisión, pero hoy hubo sesión, la primera de la Asamblea Nacional y debatieron dos temas importantísimos, un territorio que está en controversia con Guyana y que hay petróleo y que es un tema importantísimo y entonces la Asamblea le entró en serio y a fondo y transmitieron en vivo buena parte del debate y lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, a las dos de la tarde, yo estaba ahí desde las doce, cabrón, le dije al conductor, oye, cabrón, ya me voy, hombre, ya no pasa nada, o sea, no va a haber manera, faltan dos horas de debate mínimo. Muchísimas gracias a Chiquilín 1300 por su aportación y entonces ya me vine a comer, desayunar a las dos y media de la tarde, cabrón, y luego tardaron un chingo en llevar la comida entonces ya aprendí mañana, tempranito me paro, me baño, desayuno y me voy al Instituto Robinson y ya el tiempo que se tome todo, ¿no? Muchísimas gracias a Juan Antonio Calderón, soy médico intensivista, estoy en la línea de la tarde contra el COVID en el IMSS, ojalá me des la oportunidad de platicar con usted mis respetos. Ahí tienen mi número, ya lo he dado aquí, ahorita estoy fuera, yo regreso el sábado a la Ciudad de México, al Distrito Federal, me voy a Pueblo Quieto, el fin de semana y regreso el lunes otra vez al DF porque tengo que atender algunas cosas, desde que tengo que ir al dentista, estoy en un problema para variar con un premolar y me voy a reunir con el equipo que se va a integrar al Consejo Editorial, les recuerdo que a partir del 1 de enero soy presidente del Consejo Editorial de la Cámara, vamos a recibir el Consejo Editorial, hay que planificar las publicaciones que se van a hacer lo que resta ocho meses, aquí he insistido con varios funcionarios del gobierno venezolano que quiero publicar en México los cuentos del arañero y Chávez Nuestro, entonces la verdad es que ahí va, ahí va, muy bien, entonces la próxima semana por allá andaré, la próxima semana por allá me encontraré, el 15 hay muy probablemente periodo extraordinario para ver la Ley de Educación Superior, aunque yo espero, yo debo buscar a la Secretaria de Educación Delfina Gómez Álvarez para comentarle que ojalá retiren esa iniciativa que es privatizadora de la Educación Superior y nos vayamos una discusión en serio a fondo al periodo ordinario de febrero o abril sobre esta legislación tan importante. Ya solo queda febrero, marzo y abril de legislación de periodo ordinario, luego entraremos a la campaña para la elección en junio y al periodo extraordinario del primero de mayo al último día de agosto y luego el primero de septiembre de 2021 entrará en funciones la nueva legislatura de la cual un número importante de legisladores y legisladoras hemos manifestado nuestro interés de en su momento ser candidatos ser reelegidos y volver a integrar volver a tener la enorme honra de ser representantes de la nación ante un periodo importantísimo de la vida política nacional. muchísimas gracias Alicia López muy gentil para que le dé más coraje a los trolls y a los bots aquí va un chayotito bueno ese no es chayotito porque en el caso nuestro pues yo lo del super chat insisto que lo puse porque me dijeron que así quien quería comentarme algo se sobresalía pues sí efectivamente lo vamos a retirar ahora que empiece ya formalmente la campaña porque no es una contribución electoral no tienes intención y bueno nosotros agradecemos agradecemos porque insisto el compañero presidente recibió apoyo por muchísimo tiempo para la lucha hay muchas formas de recibir ese apoyo ¿no? entonces él tenía la cuenta de honestidad valiente en Banorte me acuerdo y ahí pues mucho tiempo el pueblo apoyó con todo a nuestro hoy compañero presidente vamos muy bien de tiempo entonces vamos a ver algunas algunas preguntas que hagan vamos a hacerle acá caso a los de Facebook que entran un chingo Noronha si llega a ser presidente de la república también a las mañaneras eso fíjense que es algo que me preguntan mucho les comenté ayer que el presidente Maduro comentaba dice no, no, no ese es un récord de Guinness ningún presidente del mundo hace lo que el presidente López Obrador dice todos los días salir mínimo dos horas hablar con la prensa y comunicar muy bien eso está muy bien dice es una cosa impresionante el comandante Chávez su manera era todos los domingos hacía su halo presidente por buena parte el domingo era su forma de comunicación no sé cómo lo hacía Evo Morales la verdad no sé cómo lo hacía Lula no sé de qué manera Kirchner en Argentina yo creo que ellos siguieron esquemas más tradicionales me imagino no lo sé la verdad cada quien encuentra su forma de comunicación yo les confieso que no tendría ningún problema en dar una rueda de prensa diario lo que no estoy seguro es que fuera a las 7 de la mañana cabrón o sea está 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 cabrón yo las despertarme temprano nunca ha sido mi fuerte desde niño les voy a contar yo era iba a la primaria de la unidad del seguro social en Tequesquinahuac en Tlalnepantla hasta el zócalo de la ciudad de México cabrón República de Bolivia se llama la calle donde está la primaria Pablo Moreno ahí fui yo a la primaria ahí a un lado de donde vivo a un lado de la iglesia de Santo Domingo no hombre en ese tiempo hacías mínimo una hora de Tlalnepantla a la escuela entonces tenía que tomar el camión a las 7 de la mañana para llegar a la escuela a las 8 me tenía que parar a las 6 6 y media era una chinga yo me acuerdo me acuerdo perfecto desde los 5 años yo entré a la primaria a los 5 años me acuerdo perfecto me despertaban y yo todo adormilado cabrón y de repente me ponía un pinche calcetín y me empezaba a quedar dormido Gerardo ay cabrón ahí voy otro pinche calcetín y ya me estaba quedando dormido otra vez no, 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 no me encantaba cuando mi tía Rebeca Noroña Velásquez iba hacia la misma zona porque me iba con ella y me dormía en sus piernas cabrón apenas me subía al camión me gustaba y me dormía pobre pinche muchachón ahí y seguro con mi pinche cabezota se le dormían las piernas pero yo no hombre si yo dormilón siempre me dicen que ahora ya de viejito se me va a quitar el sueño nada cabrón a mí aquí a las 8 pues son las 6 suena el pinche despertador y yo puta madre ya me tengo que levantar que locura no, no, no nunca he sido bueno para las para las desmañanadas cabrón entonces no estoy seguro que me guste esa idea usted fue el único que le llevó una corona a mi hermano asesinado en el 2011 diputado Moisés Villanueva de la Luz su propio partido lo mató el PRI ay cabrón que fuerte y es cierto muchísimas gracias Eduardo Castillo es cierto lo mataron no sé si su propio partido lo mataron y yo ahí metí la corona no querían los de vigilancia pobres porque pues era mayoría el PAN y el PRI iban juntos ahora ya se quitaron la máscara y cuando lo mataron yo compré la corona y la metí a la cámara y me decían los pobres de vigilancia jefe nos van a despedir mi madre yo veo que no los despida cabrones pero suelten la corona cabrones que es mi responsabilidad y a tirones y jalones metí la corona y la pusimos ahí abajo de la tribuna en honor a tu hermano es cierto es cierto yo les dije en la cámara cabrones la usurpación de Calderón que bañó en sangre el país les dije no va a tardar el tiempo en que un diputado diputado se ha asesinado pues asesinaron a Torres Cantú candidato a gobernador del PRI en Tamaulipas y luego asesinaron a tu hermano efectivamente y ciertamente fui el único diputado que le llevé una corona con una manera de protesta y con una manera de solidaridad porque yo ni ni lo conocía pero si es una cosa humana un gesto de compañero ¿no? muchísimas gracias gracias a Marco Vázquez por su cooperación la verdad es que yo intuyo que hay algunos que piensan que si me cooperan dos pesos cinco pesos yo me voy a enojar porque yo les agradezco muchísimo yo no da el que tiene sino el que quiere cada quien es más no estoy esperando que de nadie todo lo recibo hasta los hasta las injurias todo lo recibo ¿no? y agradezco toda forma de apoyo y de sus burlas hago manojos así como decía mi abuela de tus enojos hago manojos de sus burlas hago manojos la verdad es que que plena vida tengo que vida más singular y maravillosa muchas gracias a Memo Memo la verdad es que para ser un hijo del pueblo un muchacho de madre jefa de familia madre soltera para que quede claro que lo creó su abuela que había creado a sus hijos y luego a sus nietos que vivía en una unidad de trabajadores y trabajadoras que era pobre y que nadie daba un peso por él yo era muy soñador en el sentido de que me iba cabrón me iba no de soñador de sueños sino me iba o sea tenía mucha imaginación y si me aburría yo adiós cabrón ahí se quedaba sentado pero yo andaba quien sabe dónde entonces algunos hasta han de haber pensado que era tonto y la verdad y la verdad es que pues vean lo que he hecho con esfuerzo con estudio con voluntad con principios con entrega con honestidad yo ándale yo ya gané les voy a contar esa anécdota antes de terminar yo fui dirigente de una organización muy modesta muy pedorda pero muy muy combativa muy incisiva éramos una pinche ladilla ching y ching de los deudores de la banca muchísimas gracias a Jorge Franco por su generosidad hice una huelga de hambre para que José Madariaga no era Antonio del Valle en ese momento el presidente de los banqueros nos recibiera y parecía que no nos iba a recibir llevaba nueve días en huelga de hambre y no se veía claro nos recibió dialogamos fue una buena reunión Antonio del Valle padre no el Antonio del Valle que ahora anda por ahí su padre no sé si viva todavía una buena reunión él era era el dueño de Vital que hoy que banco es hoy Vital pues quien sabe ya ven que los bancos extranjeros compraron todo no sé no sé cuál sea Vital ahora bueno no les hago la historia larga un día estaba yo ahí jodido en huelga de hambre la gente que se fue conmigo a la huelga de hambre de los deudores pues ingenuos pensaron que los banqueros iban a espantarse van a morir los vamos a recibir y empezaron a desistir de la huelga no aguantaron una compañera muy activa pero fumaba un chingo y no dejó de fumar en la huelga yo decía no tienes que dejar de fumar te va a hacer mucho daño no de plano se tuvo que retirar pero todo mundo haciendo su esfuerzo la verdad yo ahí me mantuve los nueve días y un día llega un cabrón y me dice oiga le quiero tomar unas fotos sí entonces a ver ahora aparece ahí ahora ya esto ahora lo otro yo ya estaba estaba de un humor de los mil diablos ya ven que ni me cuesta trabajo y de repente me dice pues usted ya ganó y yo casi que me encabrono o que me encabrono y medio porque estábamos ahí jodidos con la huelga de hambre no nos hacían caso no nos atendían y yo ya gané ¿qué gané? y me dice el muy tranquilo usted ya ganó la batalla de la dignidad cuando a usted le digan que en estos tiempos terribles que estamos viviendo ¿qué hizo? usted puede decir ¿qué hizo esto? y sea cual sea el resultado usted luchó así es que usted ya ganó la batalla de la dignidad puta madre hermano dije yo qué bonito comentario qué chingón la verdad ¿no? porque uno de repente te pierdes en la neura de la batalla de alcanzar el resultado y te olvidas que sólo con tu ejemplo que sólo con tu acción que sólo con tu convicción ya estás dejando una huella de tu paso por esta vida dirán misa cabrón pero se enteran de que yo existo se enteran de que soy se enteran de lo que hago entonces pues soy muy afortunado la verdad porque aunque le pese a la derecha nosotros ya ganamos la victoria la batalla de la dignidad esa ya la ganamos hace un chingo cabrón nosotros todo este movimiento no sólo yo muchísimas gracias a Marco Vázquez esos muñequitos que hacen como dan risa entonces la verdad es que ahí vamos a ver acá no les he visto ahora Gerardo ¿sabes por qué AMLO se deja manipular por la OMS Bill Gates y la OMS no se deja manipular compañero presidente está preocupado por la salud del pueblo como el presidente Maduro a ver cabrón si se te muere la gente pues esta es tu responsabilidad no es un asunto de manipular el bicho existe la muerte ahí está presente el dolor el sufrimiento se murió mi hermanito Valfrey Vargas eso no es un invento hay una persona que aprecio yo mucho un amigo una amistad que se debate en la vida y en la muerte desde hace varios días casi una semana por esta chingadera no a ver yo puedo coincidir o no en la manipulación que hay con el cubrebocas puedo coincidir o no en la manipulación del miedo puedo ser muy crítico en hacer cosas pero de ahí a que no hay un problema de salud público severo y de que el tema no hay que tomárselo a la ligera eso a mí me parece que hay que no hay además el compañero presidente por ejemplo él no usa el cubrebocas lo usa cuando viaja pero en sus reuniones en sus eventos públicos en todo ahí anda todo el mundo con el pinche cubrebocas y él anda así porque no no te protege si te protegiera claro que lo deberíamos usar sin mayor duda diputado yo lo apoyo vivamente pero ojalá ayude a la gente necesitada que lo siga en superchat ya que usted gana un chingo de dinero sí y la ayudo y ayudarla no es que yo le regale dinero a Manuel Hernández porque aunque yo le regalara todo el dinero que tengo pues no sirve de nada cabrón si yo gano 70 mil pesos mensuales en la cámara que si regalo mi dinero ya los voy a sacar de pobres pues no compa peña muchas gracias por tu cooperación entonces la verdad es que por ejemplo ese comentario quiero pensar que es de buena fe quiero pensar que es de buena fe pero yo no tengo ninguna obligación de donar mi dinero si es mi trabajo si es mi esfuerzo si es mi tarea esto del superchat yo insisto que por más que les arda yo ni sabía cómo funcionaba y lo abrí y tiene la virtud de que la gente que hace ahí alguna aportación por modesta que sea puede hacer un comentario yo lo veo sí o sí son demasiados como para estarlos viendo todos y reitero en algún momento cuando empiece la campaña la retiraré para que no estén dando guerra que son aportaciones para la campaña y tal y cual pero es eso o sea ¿no? la verdad es absurdo lo que lo que plantea ¿no? que donde Claudio X González sí exacto Vitales HSBC es cierto yo soy un lover de corazón lo que en a los derechosos Noroña solo lea a los que le dan dinero pues no mira Manuel fíjense Manuel Hernández van dos que leo de él primero dice que de buena fe diciendo que con el dinero que recibo ayude a los que menos hipócrita miserable y ahora diciendo que solo leo a los que dan dinero cuando estoy leyendo sus mensajes ahí está demostrada su mala fe y su hipocresía muchísimas gracias a Juventino Aragón por su cooperación Kitty Rowe en las elecciones de México de este año HC no sé qué sea ya se frota las manos para meterse que es Hillary Clinton o quién será en ellas ya verán cómo los azulitos se van a entrometer Noroña 2024 nadie quiere el dinero quieren que den resultados regala libros por YouTube rifalos pues eso sí lo he pensado Jacks Remy qué opinas de Waldo Fernández no sé quién sea vamos por las ratas estimado Gerardo cómo va el tema Juliana Sánchez bueno ya he comentado que nosotros apoyamos el PT sacó un desplegado planteando que apoyamos con todo la decisión del compañero presidente de brindarle asilo es un periodista que se ha jugado la vida por la verdad y que es perseguido de este del gobierno de Estados Unidos y que querían ejecutarlo ahí con la parodia de un juicio así que la verdad es que estamos totalmente de acuerdo a ver para terminar gigante Noroña presidente gracias que es cierto que puede reelegirse los diputados sí bueno eso lo he comentado todo el tiempo a lo mejor no ha seguido nuestras transmisiones pero esta es la legislatura que por primera vez en México desde más de 100 años se puede reelegir para el periodo periodo inmediato siguiente sí sí los bots porque el diputado va pasando Noroña 2024 eso Noroña man saludos a Canadá abrazos y besos y saludos y todo a Canadá y a todo México y a todos lados si hay mucho bot pedorro no seas huevón y levántate temprano tienes unos zapatos muy grandes que llenar bueno Jacks Remy no tiene que ver con que me levante temprano sino con que haga y sirva al pueblo cada quien tiene su estilo cada quien tiene sus maneras no soy huevón Jacks Remy lo que pasa es que tienes las manos chiquitas Noroña nunca pierdes acercamiento con la gente exacto usted alza alabos por nosotros no entendí eso recomiendo un buen libro no se acerca de saludos fuerte abrazos de Chiapas afectuoso saludo muchas gracias Noroña ya se te va a atravesar Marcelo Ebrard ya lo he comentado son dos muy buenos compañeros o sea Marcelo Ebrard es un hombre talentosísimo ni mandado a ser para la canciller ya lo he dicho lo vuelvo a repetir es un hombre que habla francés porque su familia es de origen francés puede decir que su lengua materna habla inglés por supuesto habla español es muy culto muy preparado un político muy eficaz muy trabajador muy comprometido con mucha experiencia ha sido diputado federal senador jefe de gobierno el DF secretario de gobierno muy joven no no es un hombre talentosísimo Claudia Sheinbaum es una mujer de izquierda muy preparada con una fuerte formación académica hizo un buen gobierno en Tlalpan está haciendo un espléndido gobierno en el distrito federal es una mujer capaz trabajadora comprometida consecuente merecen todo mi respeto y todo mi cariño son compañeros excepcionales Ricardo Mundial inclusive ha hablado bien de él es un compañero que también aspira y que tiene una capacidad enorme de Tatiana Crutie he hecho también comentarios elogiosos porque es una compañera valiosa y destacada no 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 el movimiento tiene un abanico grande de posibles aspirantes fuertes que pueden ganar la presidencia de la república este ciertamente yo no tengo problema en contender con ellos y si gano este pues que se respete verdad muchísimas gracias como siempre a María Staglet muchísimas gracias no es tiempo de hablar de esas cosas ya llegará el momento de hablar de la sucesión ya llegará el momento y también es tiempo de hablar de todo pero ustedes pueblo diputado en Oroña ha habido en carne propia la represión por defender las causas sociales así es Fabiola Falcón Sheinbaum no bueno hay quien dice Sheinbaum no hay quien dice Marcelo no hay quien dice Noroña no hay quien dice Monreal no mejor hay que decir quién sí y por qué Jacques Remy hace una coperacha no le hagas tú no lo hará si lo que no hagas tú no lo hará nadie no lo exa otro claro claro absolutamente así es fíjense el presidente Maduro lo comentaba de esa manera decía nosotros tenemos que hacernos cargo lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos no lo va a hacer nadie es nuestra tarea es nuestra responsabilidad es nuestro trabajo lo que yo no si yo fuese el candidato y después tuviese la enorme fortuna de suplir al compañero presidente José Padilla como siempre muchísimas gracias y la fuerza te acompaña siempre maestro muchas gracias como siempre por tu cooperación yo no hay que retomar todo lo positivo y bueno del compañero presidente pero cada quien tiene su estilo cada quien tiene su forma y cada quien tiene que construir su manera de comunicación y de acercamiento con nuestro pueblo la mañanera es espléndida a él le funciona muy bien bueno yo daba una rueda de prensa todas las mañanas en el plantón en reforma los 49 días sin fallar así es que no 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 estoy diciendo que no simplemente cada quien tiene su forma y hasta sus horarios nos vemos nos vemos mañana hay un último aquí miren lo más ACD Music oficial es verdad que circula en todos los medios de Oaxaca que Peta y Morena no van juntos no lo sé ayer se reunía la comisión de Morena y PT para ver el tema yo creo que debemos ir juntos yo no yo creo que si vamos porque los distritos donde el PT lleva este candidato lleva un diputado ya electo que está en funciones va en alianza Morena PT y Verde por ejemplo el distrito de Benjamín Robles pues vamos juntos y sería un despropósito que nosotros los distritos de Oaxaca no fuéramos juntos yo creo que deben estar pero no lo sé y para elección local la de gobernadores hasta el año entrando entiendo o dos ya no sé entonces pero no sé no tengo información porque estoy acá en Venezuela entonces no no tengo seguimiento ha sido muy complicada las mesas estado por estado muy difíciles y la verdad es que se están cometiendo errores que yo espero se modifiquen Vega Reyes muchísimas gracias súper generoso en tu aportación un me gusta para usted diputado dice Fernando Pineda y terminamos con no deberías iniciar tu campaña desde ahora Víctor Daniel la Zúñiga no tienen razón los que dicen que no es el momento o sea faltan no hay 2024 sin 2021 sin ganar la mayor en la cámara sin consolidar el gobierno del compañero presidente sin pasar la dura aduana de 2022 de la revocación del mandato sin resolver en unidad la elección del candidato o candidata candidata o candidato en 2023 que supla al compañero presidente no, no hay hay más tiempo que vida no comamos ansias nos vemos muchísimas gracias por sus aportaciones por sus comentarios por sus preguntas por sus majaderías no, porque no soy masoquista pero muchísimas gracias de tomos por el tiempo que destinan a dar seguimiento a lo que aquí platicamos nosotros mañana a la misma hora 5 de la tarde 7 de la noche hora de Venezuela mañana es mi último día aquí en Caracas hasta luego 12 mil casi 13 mil en